¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. ¡Bella vista! A pocos días de la votación, la mayoría de la gente no sabe a quién le va a dar su voto. ¡Escobar! ¡Vamos con la mamá del joven! Muy bien, ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información. Antes le decimos que tenemos nuestra cuenta de Instagram, arroba canalprovincialok. Y hacia allí nos dirigimos ahora mismo para saber lo que pasaba esta mañana en las puertas del municipio donde hubo una manifestación. Si lo mostramos. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de la movilización en la mañana en las puertas del Palacio Municipal de San Miguel. Estamos viendo a personas que pertenecen a la reunión de trabajadores y trabajadores de la economía popular. Fíjense que se reunieron con banderas, con pancartas, y la intención fue entregar un petitorio. Fíjense que estuvieron frente al Palacio Municipal de San Miguel. Allí vemos todas las personas reunidas y, como les dije recién, pertenecen a la reunión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Allí estamos viendo el momento en que con redoble de tambores, con cánticos, con aplausos, con pancartas y banderas, se hacían presente en el Palacio Municipal. ¿Cuál fue la intención? Entregar un petitorio. Y si nos acompaña, vamos a escuchar lo siguiente. Mire. Un predio amplio para el desarrollo productivo de la economía popular. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, sí! Recorremos, compañeros, que hace poco tiempo, los compañeros y las compañeras de la Vita sufrieron un desalojo. Un predio donde laburaban un montón de compañeras y compañeros. Y, bueno, en esta lucha lo que vamos a ver es por más. No solo un predio para los compañeros que fueron desalojados, sino para todas las organizaciones que integran a usted. ¡Vamos, carajo! Se plantea también un convenio de obra pública para nuestros cooperativistas. ¡Aguante, compañeros! ¡Vamos, carajo! ¡Aplausos, los tres! ¡Criminalización de las y los trabajadores de espacio público y cese inmediato la persecución y criminalización del sector! ¡Vamos! Así compartíamos desde nuestro Instagram. Arroba, canal Provincial Oca. Bueno, imágenes, también el discurso, esto era lo que pedían, lo que hacían visualizar frente al Palacio Municipal, las organizaciones sociales, pedían también, además, le podemos agregar alimentos para los comedores, entre las otras propuestas que escuchábamos recién, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de lo que se conoce como la Economía Social. Coparon el Frente del Municipio de Economía Popular, perdón, eh, Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, perdón, pero así habían, bueno, copado el Frente del Palacio Municipal y entre ellos pudimos escuchar el petitorio que finalmente quisieron entregar al primer mandatario de San Miguel. Nosotros lo compartimos desde nuestro Instagram. ¿Todavía no nos sigue? Acompáñenos, eh, arroba, canal Provincial Oca. Ahora sí, dejamos nuestro Instagram porque vamos rápidamente a uno de los títulos, se lo anunciamos y usted sabe, faltan poquísimos días para las elecciones y en este caso nosotros salimos a la calle porque usted sabe, somos el termómetro, salimos a la calle, hablamos con la gente, pero la mayoría de las personas todavía no sabe a quién va a votar, pese a la proximidad de la fecha. Bueno, desde Bellavista, esto testimonio, mire. Nos encontramos precisamente a pocos días de las elecciones y evidentemente nosotros, como ustedes saben, salimos a la calle a charlar con la gente. Hola, buenas tardes, te molestamos dos segunditos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bueno, escúchame, las elecciones están a la vuelta de la esquina, aunque no parezca. Digo, ya tenés pensado a quién vas a votar, me imagino que vas a ir a votar, o ¿cómo lo vas a tomar? De mesa. Muy bien, bueno, ¿toda la responsabilidad? Así es. Bueno, ¿cómo ves estas elecciones? Espero que se desarrollen igual que la última vez, de manera tranquila y en paz, que es lo muy importante. Así es. ¿El hecho democrático por excelencia, el voto? Tal cual. Bueno, obviamente las PASO, digo, ¿va a haber una diferencia entre las PASO y estas elecciones? Creo que cambien mucho, la verdad. ¿Fuiste presidente de mesa en las PASO? Sí. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? No, no, bien, tranquilo, sin problemas. Te voy a hacer una pregunta, aunque el voto es secreto, digo, ¿ya tenés pensado en qué PASO? Sí, lo tengo pensado, sí, sí. ¿Puedes dar una pista? No. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, seguimos hablando con la gente, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Señora, las elecciones están a la vuelta de la esquina, ya les falta muy poquito, muy poquito. ¿Usted ya tiene decidido a quién va a votar? Mirá, te digo lo que le digo en mi casa, de política, no hablo. ¿No se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión? No, 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 no. Bueno, muchísimas gracias, señora, adiós, ¿eh? Por favor. Bueno, seguimos hablando. Gente joven, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás bien? Bien. Bueno, vienen las elecciones, pasaron las PASO, ahora vienen las otras elecciones. ¿Vos ya tenés decidido tu voto o vas a esperar al último momento? No, al último momento. ¿Está al último momento? Sí. No, nada de política. Nada de política, o sea que lo estás analizando. Eso es importante. Terrible. Bueno, muchas gracias. Nada. Seguimos hablando con la gente, ¿cómo les va? Buenas tardes, no se me escape, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Mire, me siento acá al lado, ¿todo bien? Todo bien. Estamos hablando con la gente porque nos está contando acerca de que vienen las elecciones y muchos todavía no tienen decidido aún el voto. ¿Usted cómo viene? Estoy igual, la verdad que no me convence ningún candidato y a veces como que nos queda A o B, no te queda otra que sea A o B, pero la verdad que no me convence ninguno. Realmente, ¿lo va a dejar para el último momento? Entonces, ¿está analizando? Sí, seguramente. ¿De acá de San Miguel? Tengo cerca del cementerio privado de Bellavista, sí. Y tampoco nos da una pista, sé que el voto es secreto, pero digo, ¿no nos da una pista por dónde viene su voto, quizás? La verdad que no, no tengo ni idea. Bueno, muchas gracias, señora, adiós. Hasta luego, hasta luego. Bueno, seguimos hablando con la gente. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hay gente que está... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dos segunditos, te molestamos. Mirá, vienen las elecciones, ¿eh? Y estamos hablando con la gente, como viste, para ver si ya tienen preparado el voto. ¿Vos ya lo tenés pensado o lo vas a dejar para el último momento? Día, último momento. ¿Tromás? ¿Sabés que hay mucha gente que hace eso? Digo, hasta el último día no vas a saber. No, así es. ¿Estás analizando todas las propuestas? Sí, estoy viendo. ¿No es de San Miguel? Soy de San Miguel, sí. Bueno, ¿cómo lo ves a San Miguel? Muy bien, bastante bien. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, ¿eh? No, de nada. Bueno, de esta manera así cumplíamos, evidentemente, con esta encuesta, ¿no? Hablando con la gente en la calle que nos cuenta que las elecciones están cada vez más cerca y la gente está tratando de ver y repensar su voto. ¿Y por casa cómo andamos? Dice el refrán, dice el dicho. ¿Usted ya tiene pensado eso? Bueno, utilice nuestras redes para contarnos si... No nos va a decir a quién va a votar, obviamente, pero si ya tiene el voto, sí o no, o lo va a pensar a último momento, utilice nuestras redes. Vamos ahora hasta Escobar, se lo adelantamos en los títulos también. Tiene que ver con la realización del 14º curso internacional de capacitación, algo muy importante, donde participaron más de 180 bomberos de todo el país. Sabe que ellos están poniéndolo todo siempre, pero también están ávidos de recibir conocimientos, de seguir perfeccionándose para salvar vidas, porque eso es lo que ellos sienten, salvar vidas siempre. Y estar en el lugar donde más se los necesita. Acudieron instructores desde los Estados Unidos, atención, ¿eh? Vamos a hablar con Adrián Peralta, bomberos de Garín, que pertenecen también a la Fundación 911. Así se lo contamos, miren. Comandante General Adrián Peralta, bomberos voluntarios de Garín, hoy recibiendo a la familia empleada, ¿no? Sí, es así, bueno, hoy es el 14º curso internacional, bomberos de Garín, Fundación 911. Bueno, tenemos 180 participantes de todas las provincias y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos tres instructores de Estados Unidos, bueno, Robert Núñez, el presidente de la Fundación, José Espinal, y ¿cómo se llama el chief? Joe Altomonte. Joe Altomonte, que es el chief que vino, que es un jefe de Jersey City, que también es de intendente, digamos, es alcalde de un condado de... Marwan. De Marwan. Así que, bueno, están todos acá trabajando ya de temprano, tenemos tres días por delante. Nada, contentos. A partir del día de la fecha, el centro de entrenamiento se llama Robert Núñez. Hoy se descubrió la placa y demás. Hicimos un agradecimiento al señor intendente por la colaboración que tuvo con el centro de entrenamiento y el destacamento 2. Así que, bueno, ya estamos trabajando y con mucho trabajo. A pleno la jornada. Han llegado con todas las técnicas y con una gran cantidad de cuarteles que se han sumado a capacitarse, que es muy importante, ¿no? Claro, lo bueno es que la realidad es que ya ellos están listos. Los muchachos en Garín tuvieron ya listos 10 años atrás. Nosotros lo que estamos es repitiéndoles el mismo sistema, lo que es la técnica, los protocolos, los procedimientos. Y aquí tenemos muchos instructores que estuvieron trabajando con nosotros ya 12 años, entonces es revisando, es realidad revisando. Revisando y transmitiéndole a otros cuarteles que han llegado, ¿no? Han venido cuarteles a otros lugares. Claro, nosotros tenemos 14 escenarios, los cuales no los pueden cubrir ellos. Entonces, los instructores nuestros de Garín, que se capacitaron, varios fueron a Estados Unidos, otros se capacitaron acá, están cubriendo las áreas y ellos van supervisando área por área y se están entrenando 180 bomberos, que hay muchos que son las primeras que vienen. Aparte hay muchos escenarios nuevos que hay bomberos que vienen siempre pero que no han pasado, que hoy esta jornada la van a usar. Así que, bueno, todo el tiempo renovando y siguiendo trabajando con el centro de entrenamiento. ¿Articulando también con la Federación y con otras...? Sí, sí está trabajando la Federación de la Provincia de Buenos Aires, tuvo Defensa Civil de Provincia, tuvo Nación, la gente de Emergencia de Nación. Bueno, están todos colaborando porque es algo que sirve, que se usa y que es para el bien de todos, ¿no? Y le mandamos, como siempre, un gran abrazo a todos los bomberos voluntarios, ya sea a los de Escobar, de toda la región, de toda la Argentina, de todo el mundo, porque evidentemente lo dan todos siempre. Y hablando de bomberos, vamos a hacer hincapié en algo muy importante que queremos que sepa y que vamos a ampliar, porque los bomberos voluntarios de José Cepaz, momentáneamente, actualmente, se encuentran sin teléfono de emergencia. Presten mucha atención a lo que estamos diciendo, nosotros vamos a ampliar este tema. Están así por un conflicto con la empresa que les provee el servicio, lamentablemente, y precisamente de esa forma queremos dar aviso. Nosotros vamos a ampliar el tema a la brevedad, pero queremos que usted sepa que los bomberos de José Cepaz actualmente se encuentran sin teléfono de emergencia por una situación ajena a ellos, es decir, por un conflicto con la prestadora del servicio. Pero ya que hablamos de bomberos, también le mandamos un saludo enorme y decimos por la situación en la que están pasando precisamente los bomberos paseños. Vamos a más información, si le parece, también lo anunciamos en los títulos. Hablamos ahora de solidaridad, abrimos nuestros corazones, todos por Gianfranco, precisamente un evento solidario se está realizando para poder comprar unos audífonos que son más que necesarios para un joven de 15 años, el próximo 21 de noviembre se va a llevar adelante esto que decimos en el Club Asunción, de Paso del Rey, todos podemos ayudar. Piense que no es fácil la situación del país, muchas cosas, pero eso se trata de algo solidario para alguien que lo necesita. Son audífonos, son muy importantes para una vida, para cambiar una vida. Escuchamos a Daniela, la mamá del joven. Se viene una campaña el 21 de noviembre para recaudar fondos en el Club Asunción, acá en Paso del Rey. Así que bueno, va a haber artistas, buffets, mucha solidaridad, me donaron un montón de cosas para poder hacer el evento, grupos musicales locales. Así que bueno, vamos a ver, si sale todo, gracias a Dios que salga todo bien y ya estamos en campaña con eso. Estamos vendiendo entradas anticipadas o entradas en el club también se venden. ¿Qué es lo que van a hacer específicamente? Vamos a hacer este... Van a venir grupos musicales, o sea, va a ser una peña familiar, una peña que va a atraer muchas familias, va a haber mesas para que se puedan sentar, o sea, va a ser más familiar que otra cosa. El horario es de 3 a 9 de la noche. ¿Dónde queda el club? El club queda acá en Paso del Rey. Sí, pero en el Flyers está la dirección. Sí, está la dirección, no me acuerdo bien la dirección, pero es entre Esmeralda y Entre Ríos, si no me equivoco. Bueno, contanos un poco cómo viene la campaña solidaria. ¿Han recaudado fondos? ¿Están cerca? ¿Están lejos? Y estamos, estamos recaudando fondos, muchas donaciones, gracias a la primera entrevista que tuve con ustedes. Se pudo llegar a un precio de 115 mil pesos. Lo único que no sé es cómo va a seguir todo con los audífonos, porque al ras de tardar tanto y con el tema de la obra social, de pelear todo, se me venció todo, así que tengo que volver a hacer unos nuevos estudios para hacer otra vez un presupuesto nuevo. Estaban 256 mil, seguramente han subido según el dólar, mido 2 mil pesos más, pero bueno, nada, tratando de ver cómo sale este evento para seguir y comprar los audífonos, porque la verdad que no pensé que iba a tener tanta persecución todo esto y la gente muy solidaria. Tanto papeleras que nos han donado vasos en moreno, comida para poder hacer rifas, después ganchos de chorizo, pan, la verdad que sin palabras. Leonida, recordemos qué es lo que pasa con Gianfranco, cuál es el problema que tiene, por qué necesita los audífonos. Bueno, él tiene labio leporino, nació con labio leporino, fisura palatina, malformación, bueno, le detectaron a los dos años más o menos la hipoacusia en el derecho, a los nueve años le estriparon un tumor del derecho también, al ras que le rompieron todo su oído, y en el izquierdo más o menos hará dos años, dos años y medio, tenía un problema también de audición, pero no era tanto, entonces me hicieron comprar un audífono nuevo. Fue tanto como tardó que mi nene terminó de usar el audífono ese un mes y después lo perdió al oído. Hace dos meses empezamos la campaña para ver cómo podíamos conseguir unos audífonos que se llaman Mikrof, y que es para que él no termine de perder la audición y lo que es él habla. Hoy por hoy mi nene está cada vez peor con su oído. Bueno, usted escuchó este pedido de ayuda, y su corazón sin duda tiene que colaborar, tiene que poder darle una mano si se quiere, y en este caso lo puede hacer. Nosotros estamos precisamente para esto, para colaborar con la gente. Bueno, le decimos a nuestras redes, nuestras redes sociales, arroba Canal Provincial Oca, Instagram, en Facebook estamos como Canal Provincial, y también en Twitter, Provincial Oca. Vamos a más información, si le parece, nos vamos hasta Luján, un nuevo centro ambiental, se busca erradicar lo que se conoce como el basural más grande de la provincia. ¿Sabe cuántas toneladas de basura se tiran por día? Mire, yo se lo voy a contar, 104, bueno, es muchísimo, esto está a la vera de la ruta 192. Vamos a escuchar el testimonio de Brian Vega, el exdirector de gestión ambiental, y nos habla precisamente de este nuevo centro. Gracias. 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 videollamadas, todo lo que usted ya sabe que le ofrecemos de lunes a viernes por la pantalla de Canal Provincial. Ya venimos. ¡Gracias! Gracias. 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 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939, Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, libre en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Un par de sonrisas dibujadas, escondieron lo que cambió, por mirarnos ya sin vernos, por buscar siempre el error, por esa cama tan fría, hoy te pido perdón. Encontra precios fijos Supercerca en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Supercerca es un programa que fija los precios y los hace visibles en los paquetes de los productos para que puedas elegir mejor. Supercerca. La canasta de alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería a precios fijos. Un estado que cuida la mesa de todos los hogares es un estado presente. Reconstrucción Argentina. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Argentina Presidencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a más informaciones. Esa información se traduce en una videollamada y vamos a recibir a Fabián Oroño del Colegio de Farmacéuticos. ¿Sabe por qué? Bueno, primero le damos la bienvenida. Fabián, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, José. Muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos charlar contigo porque evidentemente congelaron el precio de los medicamentos. Es decir, se entiende que hubo un acuerdo entre el gobierno y los laboratorios. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Así es. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cómo repercute esto en los farmacéuticos? ¿Y qué pasa con los remedios de venta libre? ¿También están incluidos? Mira, primero para analizar esta cuestión, esta situación. Yo primero me parece importante recordar que el Estado, cualquier gobierno, tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud a toda su población. Y dentro de ese contexto y dentro de esa situación y de ese derecho, está el acceso al medicamento, ¿no? El Estado debe garantizar este derecho. Y en base a eso, bueno, obra en consecuencia. Como segundo punto te puedo decir que las farmacias no son formadoras de precios. Acá, digamos, en nuestra cadena de valor, el que impone los valores de los medicamentos, tanto al público como para las obras sociales, son los laboratorios medicinales nucleados en las distintas cámaras, digamos. Y en pos, digamos, de asegurar el acceso al medicamento para toda la población, digamos, se ha tomado esta medida, que me parece que no es una medida muy grata, pero bueno, en algunos momentos, y para ordenar la cadena de valores, digamos, me parece que puede servir, tal es así que los mismos laboratorios, las cámaras que los agrupan, han acordado, como vos dijiste, con el gobierno el congelamiento de precios hasta el 7 de enero, ¿no? Fabián, te hago una pregunta que quizás se la hace la persona que te va a comprar, ¿no? Digo, ¿esto está relacionado, el valor de los medicamentos, con el precio del dólar, digo, por los componentes? Mira, no debería ser así, o sea que los laboratorios tienen acceso al dólar de importación, digamos, ¿no? Cuando vos importás para fabricar insumos, accedes a un dólar oficial, a un dólar acordado, a un dólar acomodado, digamos, no debería ser por esto, digamos, ¿no? Acá nosotros creemos que el factor es que el 40 al 50% de la medicación se dispensa a través de la seguridad social, y en más de ellos en un 90% a través del PAMI. En el caso del PAMI, la diferencia entre el precio público del medicamento y lo que paga PAMI a los laboratorios por el medicamento, la brecha es de un 50%. Imagínate el desbarajuste que se arma, digamos, con el valor del resto de los medicamentos. Yo creo, y creemos desde nuestro sector, que la industria farmacéutica financia, digamos, ese descuento de los medicamentos con un aumento de precios en el resto de los medicamentos, que no vamos a la seguridad social. Me parece que tiene que haber un acuerdo en quién financia esto, digamos, ¿no? Se tiene que poner a cerrar tanto el gobierno como los laboratorios. Pero a prima facie, lo primero que hay que hacer es garantizar el acceso del medicamento para toda nuestra población, ¿no? Bien. Y la pregunta del millón era esto, ¿no? ¿Quedan afuera o no los que son conocidos como venta libre? Sí, todavía no está claro eso. Sabemos que dentro de las cámaras que agrupan los laboratorios, están las cámaras de laboratorios nacionales, las cámaras de laboratorios cooperativos y la cámaras de laboratorios multinacionales, a su vez cada cámara agrupa a los distintos laboratorios. No todos los laboratorios, esto sepanlo, no todos los laboratorios han adherido al convenio este. Eso también hay que saberlo, digamos, ¿no? Todavía es una incógnita, estamos en los primeros días. Yo creo que se está intentando hacer una canasta con los medicamentos más vendidos. Y bueno, y se verá. Pero bueno, hasta que no haya un ordenamiento en la cadena de valor y no se pongan de acuerdo realmente los efectores de la cadena, me parece que una medida ordenadora puede ser esta. Sin que esté del todo de acuerdo. Nosotros por ahí podemos llegar a plantear otras situaciones que también benefician a la población, como es el caso de, digamos, de la receta que está indicada a través del genérico. Bien. Hay una diferencia entre una misma droga. Bien. En el mercado puede ser hasta cuatro veces más. Sin duda. Si el médico receta por monodroga con su dosis y sus comprimidos, después el afiliado tiene la potestad de elegir dentro de lo que son las distintas variantes que en la farmacia se le ofrece, ¿no? Fabián, has tocado un tema interesantísimo, ¿eh? Como los genéricos. Pero te comprometo para la semana que viene a desarrollar ese tema que seguramente hay muchas personas que tienen que conocer esto que vos estás dando casi un adelanto y algo muy cierto también y que preocupa a los bolsillos de todos, ¿eh? Fabián, te agradezco profundamente esta comunicación. Te comprometo para la próxima semana. Te mando un abrazo muy grande y los medicamentos solo en farmacia. Bueno, José, gracias como siempre y gracias por darnos la posibilidad de tener acceso al resto de la población, conocer nuestro punto de vista. Y bueno, nosotros como profesionales de la salud tratamos siempre de tener una postura cerca de la gente y entendemos la situación que se está pasando. Por eso hay un apoyo, si se quiere, a este tipo de ordenamientos que son momentáneos. Y bueno, veremos cómo se desanguedan. Lo fundamental acá es que se pongan a charlar. Ahí está. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, José. Nos vemos, ¿eh? Bueno, allí hablábamos precisamente con Fabián Oroño, ¿no? Y este tema que es tan importante y ya lo comprometemos para hablar de los genéricos la semana que viene. ¿Por qué un genérico tiene un valor? ¿Por qué un recetado tiene otro? Bueno, de eso lo vamos a hablar seguramente la semana que viene. Vamos ahora a Besa Vista. Ayer le prometimos que teníamos más material para compartir de un nuevo emprendimiento, de lo que se conoce como apostar en pandemia, es decir, gente decidida, que no baja los brazos, que sigue adelante. Y en este caso, Belleza Urbana Estudio es un nuevo lugar donde, bueno, uno puede darse un gustito y cambiar su look. Claro que sí, ¿eh? Orientado a la estética masculina, femenina y también los pequeñines, ¿eh? Por cierto, vamos a hablar con Emiliano, un proveedor comercial, que estuvo en el lanzamiento y vamos a compartirlo con ustedes. Miren. Estamos con Emiliano, una de las personas que está, de alguna manera, auspiciando y apoyando este salón que acaba de inaugurar. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contame un poquito cuál es la marca que hoy está también acompañando este lugar. Bueno, nosotros somos de Osono, soy el gerente comercial. Osono es una línea exclusiva para salones y, bueno, hemos visto un gran potencial en este nuevo salón, en este nuevo lugar que le dimos todo el potencial y vinimos a apoyarlos. ¿He escuchado alguna vez la marca Osono? ¿De qué se trata? ¿Qué comercializan? Osono es una línea integral de cosmética capilar, exclusiva para salones de peinados. Y, bueno, intenta ir a un público exigente. Es una línea integral donde hay coloración, hay productos de reventa, hay productos de styling, hay productos para la dama y también para el caballero que hoy es un público que, la verdad, está cada vez más exigente y, bueno, atacamos a todo ese amplio espectro. Como gerente comercial de esta marca, me imagino que tenés mucho camino recorrido en cuanto a lo que son locales de estas características. ¿Qué es lo que te parece este local en un nivel comparativo con otros? ¿Qué te parece que le puede brindar a los vecinos de Muñiz, de Bellavista? Bueno, el salón, la verdad que intenta ser un salón de categoría, de clase A, exclusivo para la mujer, con toda esta impronta post-pandemia, ¿no? Donde la mujer, y bueno, el hombre también, estuvo tanto tiempo sin poder salir y, bueno, es hora de buscar otra vez la belleza, el cuidado, tanto para la mujer y para el hombre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y éxitos para todos. Muy bien, ¿eh? Allí le presentamos esta nueva propuesta, por lo menos continuamos, ¿eh? Porque ayer hemos hablado, y mucho, por cierto, y teníamos este material que también queríamos compartir. Allí, Belleza Urbana Estudio, a ese nuevo emprendimiento donde usted tiene que probarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un ratito con más información. Ya venimos. Un par de sonrisas dibujadas escondieron lo que cambió por mirarnos ya sin vernos por buscar siempre el error por esa cama tan fría hoy te pido perdón. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro San Isidro Chacabuco 222 San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos Entre Ríos 1351 Argus Líder en Diagnóstico por Imágenes Próximamente Nueva sede en Ingeniero Maswich Nuestro país es conocido por sus cuatro climas sus paisajes y recursos naturales pero también por aquello que nos identifica su gente sus celebraciones sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales populares y regionales de todo el país. Argentina Unida Paseo San Miguel Centro Comercial a Cielo Abierto Más de 800 comercios te esperan de Cor. Más de 500 Más de 200 Compra en San Miguel, tenemos lo que buscar. 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 Volvemos de la pausa, aquí estamos. ¿Por qué lo prometido es deuda? Claro que sí, comenzamos este nuevo bloque con más información. Nos vamos hasta Moreno, en este caso vamos precisamente a escuchar el reclamo de los vecinos de Parque Lavín, que reclaman por obra. Las calles están intransitables, realmente es una necesidad, es una prioridad que pueda pasar una ambulancia, un remis, y que tengan dignidad. Vamos a escuchar el testimonio de vecinas indignadas. Bueno, Soledad, estamos aquí en la esquina de Álvarez Tomás y Newton. A ver, una problemática que viene hace muchos años y cada vez se va acentuando más. ¿Qué tal, buen día? Hola, buen día, Rodrigo. Sí, la verdad que sí, porque desde la calle Padre Fay, que corre todo Álvarez Tomás, y salimos a Julián Álvarez, la calle está toda rota, se inunda. Cuando llueve no podés salir, está todo roto, se rompen los vehículos. Y aparte, otra cosa muy importante, que no tenemos cloacas, y los vecinos tienen que tirar la materia fecal en la calle, o llamar a los caminos atmosféricos, tres o cuatro veces al mes. Porque se desborda rápidamente, digo, por el uso. Claro, exactamente. Los pozos ya no sirven, no duran nada, y no tenemos dónde hacer pozos negros otra vez. A ver, el peor tramo, por lo que pude ver, de Álvarez Tomás, es hacia Julián Álvarez. Sí, sí, exactamente, sí. ¿Han tenido comunicación de la municipalidad? ¿Le has dicho algo? No, con nadie, con nadie. Nadie se acerca acá, al barrio Parque Lavin, nadie. No hacen ninguna obra acá. En Moreno Centro sí. Están arreglando todo Moreno Centro. Y en nuestro barrio no hacen ninguna reforma de ningún lugar, de ninguna manera. Señora, ¿cuánto hace que usted quiera ir aquí? Yo hace 34 años que estoy en Parque Lavin. No, nunca he visto que hagan... Se hicieron un asfalto de dos cuadras, más no. No tenemos cloacas. Nos pusieron el agua a prepo. Y nos hicieron una cuenta de agua, porque nadie paga el agua, porque no tenemos agua. Nos cobran el agua, pero no tenemos agua. ¿Y para qué queremos agua si no tenemos cloacas? Ya vamos a tener que hacer el Pozo Negro en la calle. Se van hasta el Chaco para mostrar que la gente no tiene agua, que la gente no tiene cloacas. Y nosotros estamos una cuadra, una hora del obelisco y no tenemos cloacas. A ver, si entiendo bien. Hicieron el agua corriente, pero no hicieron las cloacas. No hicieron las cloacas, hicieron el agua corriente a prepo, porque por más que usted le diga que no se lo hagan, se lo hacían igual. Le hicieron una deuda terrible a la gente que no está pagando, porque no tiene agua y no es lógico pagar una cosa que no tenemos. Y es imposible. Y salir del barrio no se puede, porque por más que hayan arreglado rififí, no tenemos cómo llegar a rififí. Es pozo tras pozo, tenemos que en vez de auto, comprar lancha. Ahí escuchábamos el reclamo de los vecinos. Vamos ahora hasta Bella Vista porque tenemos que hablar de las ferias americanas. Una opción, una solución ante la crisis. La gente puede comprar ropa en buen estado, a buen precio. Y nosotros visitamos una. Vamos a presentarles el testimonio de algunos vecinos que estaban allí. Nos encontramos en una feria americana, algo muy lindo, muy colorido, lleno de ofertas en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Donde hay que buscar, cómo les va, bienvenido, cómo andan, bien, cómo andan. Hay mucha gente que está buscando. Señora, ¿cómo le da? Buenas tardes. Está mirando algo tan lindo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama eso? ¿Una? Musculosa. Pero qué lindos colores, ¿no? Sí, lindos colores. Ahora que vienen los días lindos, la primavera. La verdad que sí, más... ¿Está buscando algo más fresquito? Fresquito, es verdad. ¿Y desde cuánto? A ver, porque ahí es otro tema, ¿no? Sí, no, económico. Muy bien. Miento, a ver, no hay nada, no existe. Pero qué bien eso, cómo ayuda al bolsillo. Mía, totalmente, totalmente. ¿Es para usted o para regalar también? Para mí, para mí. Hay que darse un gustito de vez en cuando. Totalmente, totalmente. Permiso, voy a hablar. Por acá. Ahí está, permiso, voy a hablar con otra señora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Andamos, buenas tardes. La vemos que está concentrada buscando. ¿Qué hay ahí? Remeras. Bueno, ¿y desde cuánto? A ver, dígame. Sí, hay una por cien, tres por dos cincuenta. Bueno, evidentemente, ¿no? En una crisis es importantísimo buscar el precio y asistir a estas ferias. Exactamente, así es. No queda gozo. ¿De qué barrio es? De acá, de Bella Vista. Me imagino que con lo que lleva acá no se puede comprar nada en otro lugar. No, absolutamente nada. Hay que mirar bien. Aparte, muy buena calidad, ¿o no? Buena calidad, siempre buena calidad. ¿Te recomienda que hagan eso, que vengan? Eso es muy lindo, ¿no? La recomendación. Vamos a hablar con otra señora que está allá también buscando. ¿Qué encontró? A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué encontró? Una, dos prendas. Dos prendas. ¿Baratas? Muy baratas. ¿Esto? Muy ropa muy linda, Ñanga. En tiempos de crisis, digo, ¿no? ¿Hay que utilizar esta oportunidad? La verdad que sí. No se compra nada, porque si la plata vuela. La verdad que no alcanza para nada y bueno, entonces tenemos que adaptarnos a estos negocios. Sin duda alguna. Aparte es colorido, es barato y también uno se entretene y se puede dar un gusto. Exactamente. ¿Qué barrio es, señora? Bella Vista. Muchas gracias. La dejamos que siga comprando. Gracias. Por favor, a ustedes. Bien, vamos a hablar allá porque también hay hombres, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? ¿Te molestamos? Dos segundos. ¿Estás buscando algo por ahí? Estoy buscando cosas para los niños. Nada, buscando alguna cosa, alguna oportunidad para los niños. Bien, ¿y los precios qué tal? Bastante accesibles, obviamente. Obviamente, ¿no? Por eso las ferias americanas ayudan mucho a la economía, digo, en estos tiempos de crisis. Sí, a partir del 10 de diciembre del 2015 tuve que cambiar mi estatus social, pasé de clase media a una clase un poco menor y entonces tuve que cambiar del shopping a la feria americana. Pero igual, acá directamente se encuentran cosas buenas, ¿verdad? Sí, en este local en particular se encuentran muchas cosas buenas. Muchas gracias, señor, que siga comprando. Gracias. Bueno, y así compartimos estas experiencias, ¿no? De, en tiempos de crisis, cómo acercarse a las ferias americanas para poder ahorrar y de esta manera llevarse algo lindo. Rápidamente pasamos al pronóstico extendido porque usted merece saber qué va a ocurrir con el clima. Se lo contamos de la siguiente forma. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente para los días venideros. Atención. Día miércoles, 15 de mínima, 25 de máxima, 10 grados de amplitud térmica, cielo parcialmente nublado. El día jueves, 16 de mínima, 26 de máxima, también cielo parcialmente nublado. Ahí vamos a ver el sol de a ratos, la misma amplitud térmica, 10 grados. El viernes, 15 de mínima, 26 de máxima, cielo parcialmente nublado, también el sol va a estar, pero no va a estar de a ratos porque va a estar jugueteando con las nubes y es lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia. Y hasta aquí llegamos, le pedimos que se siga cuidando porque el coronavirus está a la vuelta de la esquina, todavía no terminó, siga cuidándose. Pero también sígase informando con nosotros a través de la pantalla de Canal Provincial, de nuestras redes. Lo acompañamos en todo momento con la información. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. 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 Gracias.